bienvenidos a otra edición de comedios verano y comedios summer como lo quieras llamar si esta edición de veranito que hasta el 21 de marzo es verano acá porque porque te vamos a contar todo lo que están activando las marcas en la costa argentina si en el norte en el sur si también en uruguay brasil en chile en todos lados y hoy hoy se viene una nota bomba porque porque los vamos para uruguay porque vamos a entrevistar a un invitado top 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 creo que para conseguir este este entrevistado en argentina me llevó un par de años y la verdad lograr lo que vamos a hacer ahora es un lujo gracias a la producción gracias a comedios y bueno gracias al invitado de hoy que la verdad tuvo la predisposición para engancharse pero antes bueno contarte que comedios verano es el espacio que creamos acá este año para contarte un poquito a ver que rodicio campo luján si estás en buenos aires no te fuiste de vacaciones o ya volviste bueno te está presentando opciones para este feriado para este feriado para que puedas ir a disfrutar eh viernes sábado domingo lunes martes miércoles cuando quieras eh si feriado no feriado podés ir a disfrutar de rodicio campo y después te voy a contar otras activaciones como la de fantoche que durante febrero sigue 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 activando en pinamar eh con su fantoche break que están activando muy fuerte junto a empresas como sparkling en lo que es agua modo barista en lo que es café mates ramos yerba cbc termos pibodies la verdad que fantoche una de las empresas de alfajores más grosas del país está activando y también rival otra empresa rival que lo de rival es impresionante después te voy a contar pero lo que hizo rival este verano sin inversión en en publicidad tradicional sin inversión en influencer sin inversión en todo tipo de comunicación bueno estuvo presente en gran parte de la costa atlántica e incluso los veraneantes fueron los que generaron la publicidad para que rival sea hoy una de las marcas más vistosas en la en la costa pero lo vamos a dejar para después ahora bueno ahora pasamos a la entrevista pasamos a la entrevista para que conozcas un poquito lo que es mcdonald's sí pero mcdonald's en uruguay porque porque lo tengo a ricardo méndez director de mcdonald's uruguay y si vos supieras todo lo que han hecho pero no te lo voy a contar yo te lo va a contar el ricardo cómo te va muy buenas tardes cómo estás cristian un gusto saludarte a ti a toda la audiencia de medios summer qué presentación y muchas gracias por la por la presentación el encantado estar en el programa soy yo así que muchísimas gracias por la por la comunicación y por la oportunidad de de contactarnos por favor faltaba más faltaba más porque la verdad que han activado muy fuerte yo estuve en uruguay si estuve en uruguay y vi y fui testigo vamos a arrancar por ahí de la activación donde fui testigo que estuvieron presentes en la doble san antonio para los que no conocen en piriápolis está el cerro san antonio y todos los años se corre una carrera de 8 kilómetros la llaman la doble san antonio donde corren los profesionales corren los fanáticos los amateurs y también corren los chicos y ahí estuvo mcdonald's verdad la hiciste cristian porque es una carrera bastante exigente y nosotros estamos ahí este presente en la doble san antonio este año no hay que subir el cerro y bajarlo no tiene tiene una doble exigencia la bajada también están tan fuerte como la como la subida para nosotros es un orgullo estar una vez más en esa en esa carrera en piriápolis estamos en la doble san antonio y en la san antonito también lo que donde corren los más chiquitos que ahí también estamos fuerte como como marca acompañando a los más chicos y a las familias en esa carrera que son es simbólica son un par de cuadras pero también es parte de las activaciones familiares que hacemos en piriápolis esa fue una de las tantas activaciones que hicieron porque también mcdonald's hoy lo relacionamos con la casa de comidas con la tasty con la premium tasty con el big mac con los flurry con todos pero también ellos ayudaron este verano o están ayudando porque todavía el verano no terminó a lo que es la concientización en el cuidado del medio ambiente es verdad es verdad este también tenemos activaciones hicimos activaciones en piriápolis en atlántica en punta del este lo que refiere a limpieza de playas donde en vez hacíamos días puntuales invitamos a los clientes a los consumidores a bueno que se acerquen a la playa donde estamos haciendo esa esa limpieza y bueno una vez que recogían los residuos de la playa que recogimos más de cinco toneladas lamentablemente de ahí hay una oportunidad de como ciudadanos y como verani antes de hacerla mejor pero nosotros como compañía tratando de colaborar junto a la intendencia de de maldonado con esta limpieza de playa recogimos más de cinco toneladas y aquellos que traían al punto de encuentro esos residuos bueno les damos este un gorro para el sol un alcohol en gel una pulsera con la identificatoria para los más chiquitos también un una doble oportunidad para ver este algo más aquellos que se acercaban a esa acción si hay algo que me encanta de mcdonald es cómo cuidan al cliente no porque siempre lo cuento yo si hablamos de mcdonald hablamos de los chicos que van y te piden la cajita feliz los chicos que van y disfrutan de una hamburguesa con la familia y demás pero siempre están realizando activaciones para que ese chico que dejó de consumir la cajita feliz y pasó al big mac y después en familia pasa a la premium tasty y siempre activaciones para todos con los chicos para la doble de san antonito para bueno la concientización del cuidado del medio ambiente y otro tipo de actividades es un laburo que no sólo se ha hecho muy fuerte en argentina y por lo que veo también en uruguay no es sí sí muchas de las acciones que hacemos las hacemos este pensados en en conjunto para tener un impacto este general en la en la región muchas éste son son similares ahí hablaba de la de la premium tasty nosotros acá también la tenemos la premium tasty hicimos una estamos haciendo unas activaciones con con emir a pudrán y que bueno es bailarín bastante este famoso donde hicimos este una un paso de baile a él hizo un paso de baile este y aquellos que este que fueron a punta del este local de punta del este y lo replicaron y bueno lo regalamos un un big un big tasty y ahora el próximo 18 horas este sábado en el local de parque rodó porque también este monte vejo tiene sus playas monte vejo tiene su verano hay mucha gente esté veraneando y aprovechando la costa del río de la plata en el a lo largo y ancho de todo lo que es este la costa de monte vejo en parque rodó en ese local que está enclavado en la playa ramírez hacemos una activación también de las primas y donde va a estar mira y este participando bueno qué personaje que eligieron para la activación no porque el buen bailarín es muy conocido con argentina hiper conocido en uruguay y es un tipo que ha sabido reinventarse también en redes sociales y bueno hoy con la activación de idea que tuvieron con los chicos justamente volvemos no los chicos que hoy están con el tema del baile y demás creo que le han le han pegado con la figura si mire de mir como tú de decirse es un referente en un nicho gigantesco enorme de lo que es este todo todo el mundo del baile la coreografía bien conocido y bien 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 reconocido en uruguay tienen millones de seguidores en su en su cuenta una persona esté súper macanuda generosa este un profesional muy exitoso que bueno que junto a él estamos haciendo estas activaciones de de premium taste y la verdad que los clientes vienen y se viven pasan un lindo momento este divertido porque hay que replicar la coreo la tienen que replicar exactamente igual que le hizo mir así que hay mucha práctica durante todos los días previos a cada jornada que lo estamos llevando de la delante bueno y este 18 esperamos entonces el local de parque rodó las 19 no que se animen a cruzar el charco que no sólo vayan a luján como decías a comer algo que se animen a cruzar el charco bueno justamente en el programa está pensado para muchos turistas porque muchos turistas mucha gente que va a vacacionar a uruguay a través de colonia express a través de buquebus a través de la ruta por eventos o diferentes rutas siempre va a disfrutar de uruguay y el lugar elegido es mac es macdonald yo siempre digo no a ver tenemos 20.000 macdonalds acá en argentina porque en cada rinconcito del país tenés un macdonald pero vas a uruguay y el lugar que vas a comer es macdonald en periápolis era impresionante cómo explotaba el macdonald los diez días que estuve es impresionante cómo explotaba el lugar está bien habré por temporada si no me equivoco pero explotaba que tiene macdonald porque estamos muy contentos cristian de cómo está transcurriendo la temporada por suerte volvieron los los hermanos argentinos a disfrutar de las costas en uruguay fueron dos temporadas bastante este complejas y complicadas no no estamos recibiendo el turismo argentino que es el turismo masivo que nosotros tenemos en nuestras cosas y esta temporada por suerte se activó han venido de a miles a atlántida piliápolis punta del este bueno todos los lugares del baleario y en macdonald se encuentra en un lugar este siempre conocido no siempre está un lugar de altísima calidad de su comida preferida de un momento de experiencia en familia un momento distendido un lugar donde encontrás calidad experiencia servicio y a eso apuntamos a una experiencia excepcional a todos los clientes que nos visitan ahora voy a ahora seguimos y le voy a preguntar qué se viene de mcdonald post temporada de verano no pero antes algo que me yo a los 17 18 años perdón cuando terminé la escuela uno de mis primeros laburos fue mcdonalds un año y medio trabajé ahí cerca de la roca el clásico mcdonalds donde bueno trabajé aprendí de terminar la escuela para obviar ya previamente ya pero fue el fin de bueno la primera platita para irte de vacaciones solos y después bueno seguir trabajando seguir un tiempo de más hasta que después me dedica a mi carrera no pero si algo lo que me decían en su momento era que mcdonalds es una escuela pero que es una escuela que también te permite crecer dentro de la misma empresa y por qué lo digo porque en este caso nuestro invitado nuestro entrevistado de hoy nombre no arrancó en mcdonalds hace dos días y tampoco es director de mcdonalds desde hace un año tres meses no cuando arrancaste a laburar en mcdonalds y es el mejor ejemplo el mejor ejemplo que te puede dar de cómo una empresa con mcdonalds no sólo es una escuela sino que también te permite seguir ascendiendo de de puesto bueno arranqué como cristian así lo que pasa es que yo elegí arranqué por una temporada por un verano pensando que iba a ser este un trabajo zafral que me va a dar ese dinero para irme de vacaciones y tener esa esa oportunidad pero ese verano que arranqué en el año 91 se me transformó en un verano eterno porque llevo 32 años trabajando en la organización hice toda mi carrera dentro de la compañía me formé como como profesional estudié durante este que trabajaba bueno y tuve la oportunidad de trabajar en argentina trabajé en argentina siete años en qué hora trabajé de 2005 al 2007 como gerente de operaciones de la zona norte y la zona oeste por eso conozco burlingam lo conozco perfecto ramos conozco bueno todas aparte de moreno san justo la zona y después en el 2014 volvió como gerente general estuve ahí en argentina como gerente genera los años y hace unos años que volvía a uruguay así que este sí una una oportunidad es una carrera este bien importante dentro de la organización y somos muchos de los que hoy ocupamos cargos de jerarquía y de liderazgo en la organización arco de grado que comenzamos como como cruz hoy nuestro cio de la compañía de marcelo rabas su primer empleo fue mcdonald's mira tiene 33 años trabajando y es el cio de arco de grado para toda latinoamérica wow no me acuerdo dónde comenzó marcelo si comenzó en belgrano o no recuerdo bien pero también este hizo toda su carrera una meritocracia importante es a lo que apostamos este a brindarle a los jóvenes y para mí un doble desafío no este que tengo hoy en esta organización que es liderarla manejarla pero también el desafío de brindarle a los 2.500 jóvenes que usan en uruguay hoy las mismas oportunidades de la compañía medio mí me gusta lo que decís porque te aprovecho para que me dejes un consejito pero un consejito para todos los chicos que porque este programa se va a realizar desde tierra el fuego hasta jujui y así que qué consejito le podemos dar a esos pibes que hoy los pibes no tienen tal vez esa esas ganas que teníamos nosotros cuando arrancamos no hay que apurar hay que empujarlos un poquito más no sé cómo será ya del otro lado del charco pero acá en argentina es así a veces a ver quiero que me digas qué consejito le podemos dar a los chicos que arrancan a laburar un mcdonald que están dando sus primeros pasos y que como dijiste te puede servir una temporada para ganarte tus pesitos pero si le dedicas de lleno quien te dice mañana sos un ricardo cristiano y yo te puedo cambiar la experiencia que pasa este cuando trabajo con este con el equipo en los locales este los jóvenes tienen la misma tienen la misma pasión el mismo entusiasmo la misma energía que teníamos nosotros cuando teníamos su edad hoy trabajan con el mismo compromiso en la misma dedicación tal vez con este con otros intereses con otras motivaciones pero motivaciones te puedo asegurar que tienen compromiso te puedo asegurar que tienen ganas tienen este de salida de salida adelante un consejo no que lo que hagan con pasión lo hagan un compromiso lo hagan con ganas realmente desde de salida adelante con ganas de que bueno porque poniendo foco poniendo esfuerzo este las cosas se pueden conseguir en todos los órdenes de la vida sean mcdonald's haciendo carrera y buscando una oportunidad de crecer profesionalmente dentro de organización pero también en sus estudios no que muchos de nuestros jóvenes la mayoría está está estudiando no está este formándose en lo académico bueno que le pongan esa esa pasión esa energía que tienen para lograr esos éxitos este profesional sigue después bueno encuentro en su futuro en lo que más les guste te lo dice una persona que bueno conoce mcdonald de memoria estando en uruguay como en argentina a ver qué bueno que se viene de mcdonald para post temporada de verano bueno siempre estamos este principalmente siempre estamos innovando menú no novedades en cuanto a la renovación de menú estamos trabajando en distintas plataformas para dar este una una novedad y que los clientes se encuentren este productos nuevos sabores nuevos dentro de nuestro de nuestra carta de propuesta de las hamburguesas y diferentes ofertas que que vendemos también en el en el macafé por ejemplo en los postres ahí estamos trabajando este con con distintas opciones que todavía no tenemos este 100% definidas pero van a haber este novedades en uruguay desde ese lado también novedades en cuanto a las reimagines de nuestros restaurantes estamos invirtiendo en uruguay estamos haciendo una fuerte inversión en uruguay en re 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 convertir los locales que tenemos hoy este existentes en uruguay estamos reformando uno el local bueno uno de los locales del centro estamos vamos a reformar ya empezamos en par de semanas la reforma de otro lugar en un shopping siempre están buscando de dar una una experiencia extraordinaria los clientes una experiencia distinta una experiencia nueva novedosa en el menú en el servicio en el lugar así que siempre estamos esté enfocados en eso bueno a ver ya vamos terminando pero antes conozcamos un poquito la otra mirada de ricardo no a ver practicas algún deporte que haces en tus tiempos libres ya te tomaste vacaciones después de una temporada que vuelvo a decirlo todavía no terminó pero que fue muy muy intensa no me tome todavía ocasiones porque nosotros este en uruguay como tú sabes y estuviste acá en uruguay este para nosotros los meses de enero febrero son bien bien importantes para nuestro negocio me tomé la última semana del año la isla del 24 el 31 pero ya el 2 de enero estaba en el trabajo nuevamente por lo que representa el el volumen de negocio en uruguay de la de la temporada tenemos locales en piliápolis en atlántida en punta del este en punta del este tenemos cuatro locales bueno ahora tenemos uno que el shopping en durante el invierno se prendió fuego y ahí tuvimos un incidente de tener un local este cerrado está todo el shopping cerrado pero tenemos punta shopping así el de punta del este claro sí 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 claro se prendió fuego en el mes de septiembre y ahí tenemos todo el shopping un incidente lamentable que todos estamos ahí tratando de sobrepasar y que el shopping ahora prontamente así que tenemos una fuerte presencia de la temporada como te decía para los negocios nosotros tenemos 32 locales en uruguay como te contaba somos 2500 y de esos 32 este de esos 32 locales tenemos varias varios en el en la costa así que no me tomé todavía vacaciones voy a tomar en mayo en uruguay o te vas a argentino te vas a otro lado el año pasado me hablaba de qué hobbies y qué pasiones tengo el año pasado este del 22 en marzo me subí en la moto que en uruguay terminamos en usuario así que fuimos de montebeo a usuario con un grupo de amigos en moto hicimos 9.000 kilómetros recorriendo toda la patagonia argentina que es fabulosa que muchos me imaginan los oyentes la conocen el chantén calafate la cueva de las manos bajo caracoles un tatombo bueno todo así que ahí tengo ese hobby que que me gusta este andar en moto me gusta practicar surf también mira bien bueno buenísimo si te llegas a venir para buenos aires combinamos con tiempo vamos a estar seguramente en contacto asiduamente te vas a poder venir a rodicio campo luján con la familia cuántos son 58 bueno están los 58 invitados cuatro por parte de rodicio y el no te preocupate así que gracias cristian estás 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 en una chance y dejando dejando un poquito el traje de mcdonald en lo personal sos del vino del jean que ahora está de moda del whisky que qué bebida para relajarte un poquito compartir con amigos o con la familia mucho malbec mucho malbec me agarré esa esa costumbre en argentina no tienen un rico vino malbec bueno así que este ahí 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 me acostumbré a tomar ese vinito son de los dulces de alfajores galletitas con la familia o no tanto no no ni tanto ni tanto no 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 muy dulcera no muy dulcera vos sabés que bueno deporte que deporte bueno te dije practico ser 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 muchos años este practicé muchos años este practicé muchos años el rugby también se fue fue el deporte que me enseñó y me generó este muchos valores que hoy éste lo 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 promuevo y bueno los comparto dentro de la organización no el rugby es un deporte de equipo es un deporte de 15 que entrar a la cancha todos juntos que cada uno es importante que cada uno clave que todos tienen un rol me enseñó le van a caerme y levantarme en cada ataque rápidamente rápidamente a jugar una vez que se cae no podés tener una pausa todos empujamos los 15 empujamos así que acá somos 2500 empujando también cuando nos caemos los 2500 nos levantamos rápido me enseñó a perder porque perdí muchas veces en la cancha uno pierde pero después está el tercer tiempo donde disfruta con con los compañeros con los colegas y con el rival así que muchas cosas me dejó el rugby hoy que lo aplico este mi forma de trabajo en la organización la verdad que fuerte lo que dijo la verdad que muy bueno y cuánta razón tiene no y creo que si hay algo en lo que se desempeña lo que resalta en el rugby es el trabajo en equipo y no me cae duda que justamente líder para poder trabajar en equipo y poder bueno llevar adelante hoy un mercado o un mcdonald por más que tenga marca que es muy competitivo no con otras casas con otras marcas que han crecido bastante bastante en los últimos años también es así cada vez este mercado está en general en el rubro de gastronómico en el rubro de esparcimiento entretenimiento nosotros estamos este en eso en eso en buscar brindar una experiencia a los clientes y los consumidores y tiene muchas opciones para lograr un momento de esparcimiento de distracción ahí nosotros tenemos que ser este relevantes y atractivos para que nos elijan en un mercado como bien decías este cristian se ha todo se ha tornado cada vez más este competitivo no diferente lo que era hace muchos años pero siempre este más de más desafiante no planteando nuevos nuevos desafíos para para superarlos cuando podemos hacer dos de dos maneras podemos generar un envío rápido o podemos esperar un mes menos de un mes que yo vuelvo para uruguay y bueno el grupo peña flor acá conocidísimo en el mundo del vino te va a estar mandando un malbec para que puedas disfrutar ahí uno dos malbec dos dos para que puedas disfrutar con con la familia de colonia express te va a estar regalando un pasaje para dos personas por si te querés hacer una escapada con tu con tu mujer vamos a gestionar para que sean cuatro cuántos son al final la familia no me diga que cincuenta y ocho porque ahí hay paso somos cinco bueno combinamos para que somos cinco pero te agradezco en realidad me encantaría que trajeras el malbec tú personalmente y te lo tomemos lo podamos tomar el sms que que viniste tú acá a uruguay lo podemos conocer este en persona y y compartir este una charla vamos a llevar unos cuantos malbec para que puedas disfrutar compartamos y bueno podamos pasar y charlar un poquito más en detalle desde ya agradecerte por la atención por la predisposición por la buena onda tenés sabido que están trabajando a mil si bien yo estoy en buenos aires allá están en temporada como lo vuelvo lo dije hace un rato están trabajando y que te hayas tomado esos cinco minutos esos 15 20 minutitos ahora para la entrevista es más que un lujo que nos damos acá en el comercio se viene un fin de semana largo un fin de semana largo y también esperamos que muchos este argentinos este hermanos crucen y puedan disfrutar de nuestro de nuestro país en nuestras costas así que este feriado largo en uruguay también tenemos este una un pico de ventas y un pico de volumen este con una expectativa importante para los locales y yo recomiendo a la premium text y en la verdad que es una bomba una bomba y no porque esté acá a ricardo sino porque lo es lo es una bomba de verdad así que ricardo mil gracias por tu tiempo gracias y seguramente vamos a estar charlando de manera asidua a partir de ahora fue un placer conocerte en este caso virtualmente pero dentro de un mes vamos a estar ahí me voy a acercar al el mcdonald que estás ahí de gorlero vos no en el centro me dijiste en el centro estamos en el centro sí en el centro la avenida 18 julio ahí tenemos la oficina arriba del mcdonald de 18 río negra en el edificio emblemático de lo que era la london parís mirá vos que lugar en que lugar lugar top lugar top así que gracias y que tengas un buen resto de temporada y un buen 20-23 también y bueno gracias a pia también de la agencia paula también que nos generó el contacto gracias a javier eche barriete de la agencia feedback acá no perdón a javier eche barriete de comunicaciones de mcdonald argentina que nos generó el contacto también a fer arango también que fue director de comunicaciones de acá gracias a todo el equipo de mcdonald que hoy de manera tan rápida una sincronización tan rápida mediante whatsapp mail nos pudimos contactar entre todos y bueno pudimos generar y llegar a este contacto gracias a todos y nos estamos encontrando ricardo cristian gracias a ti un gusto conocerte un gusto compartir estos minutos saludar a toda la audiencia y siempre bienvenidos en en uruguay a disfrutar un momento en mcdonald y apenas salga el programa te mandamos el vídeo para que lo tengas ahí y ahí queda registrado que tengo que llevar los malbec no hay marcha atrás chao ricardo te mando un gran abrazo gracias cristian te espero con una entrevista en uruguay chao chao y bueno qué te pareció la entrevista qué te pareció bueno conociste un poquito lo que hace mcdonald en uruguay que no difiere mucho de argentina en lo que sí tienen en común es que bueno que están siempre con mucha intensidad trabajando y más en uruguay hoy no porque es turismo ciento por ciento y tal como lo dijo ricardo explotan los mcdonald de uruguay en los argentinos si bien tenemos mcdonald acá en argentina cuando van a uruguay irán a comer a diferentes lugares eso que no te quepa ninguna duda pero no se van de uruguay sin antes probarse una cajita feliz una big mac o una premium tasty como lo dijo recién ricardo bueno nos vamos dejo las perlitas para la próxima semana voy a contar todo lo que están haciendo las marcas en el verano porque como te dije recién hasta el 21 de marzo es verano y gracias gracias a homín por formar parte de comedios summer este 2023 gracias a todo el equipo gerardo javier y a todos por estar presente y por bancarnos en otro programa de ecosmedio summer 2023